¿Cómo me quitáis la poli de encima? Trabajan para nosotros. Te limpiamos de antecedentes y nos los guardamos por si te volváis de discolado. ¿Cuánto pagáis? 3.000 créditos mensuales. 48.000 al año. Solo quiero que sepas que trabajan para los buenos. Somos los que mantenemos el equilibrio. ¿Entendés? Por 3.000 al mes hubiera trabajado para el puto Donald Trump. ¿Cuándo empieza a ocurrir? Empezaste hace una semana. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera negado? Te hubiera firmado el finiquito con una 9mm a crecer. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.